Por el ancho de tu mano que nos va midiendo sola Con la medida española de tu corazón cubano Por el sol venezolano que sembraste en tu solera Para que tu vino fuera de los tristes alegría Cualquiera te cantaría y eso lo sabe cualquiera Cuando nos ponen tan lejos con traiciones y enredijos Del más acá de los hijos y el más allá de los viejos Vamos a beber reflejos en el mar de trago largo Y al despertar del letargo nos da la tierra mambisa El azúcar de tu risa cuando el pan se pone amargo La verdad es la verdad Los ricos le dan al pobre Por la caridad del cobre su cobre De caridad Pero lo tuyo es bondad De lo grande y lo sincero Lo tuyo no es el ventero Que no piensa al dar su vino Si se ha muerto el campesino O ha llorado el panadero Saracata hermosa y buena Ojos de amarte al mirado Sobre tu frente serena Pelo de ciclón pasmado Paradero de la pena De los que penan luchando Si a los que luchan penando Tu pan no quita los males O no hay trigo en los trigales O el que come está llorando Y eso lo sabe cualquiera Cuando el pan se pone amargo Cuando el pan se pone amargo O ha llorado el panadero O el que come está llorando Y eso lo sabe cualquiera Cuando el pan se pone amargo O ha llorado el panadero O el que come está llorando Gracias por ver el video Gracias por ver el video